A ver si recuerdan esta canción Muchos años ya, pero creo que sigue vigente Súbeme un poquito la voz ahí, Javi Dice Lo que siento por ti, la cernura y la canción Tú te has hecho sentir que hay en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti, tú y para mí Y ahora sé que morir sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelvo más alto que el cielo Si vengo de cerca el olor de tus manos Mi niña bonita, brilla este lucero Se queda fejeo, toda la frase me quiero Por eso mis labios me dicen que amo Cuando estamos juntos, nos nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay, ay, 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 ay Vamos a bailar un poquito de merengue Ok, ritmo, ritmo Sabroso Richie Peña La criatura y el cantante Muy bonito El temor que como espuma sube Yo no me tomo de la mano por el parque Camino en las nubes Parece que os diré que ya no recuerdo La cosa Yo no estuve Nada se podrá comparar Tan bajo mi nota especial Me agradezco al tiempo Yo tengo miedo que en la fruta Me dejara que en cualquier momento Imaginaba que eso no sería un día sin sentimiento Amarte por siempre Mi niña bonita, mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo deseo de tu pelo Y mira bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase de quiero Por eso mis labios te dicen de amor Cuando estamos juntos, cuando se enamoramos Aquí hay amor Todo el mundo con los corazones en las manos, vamos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Desde este momento Bueno, pendiente porque ha seguido la voz No podré sacar esa canción de tu cabeza Seguimos, yo quiero que todo el mundo cante Seguimos, seguimos Mi niña bonita Mi dulce princesa Cuando tú me besas y siento que vuelo Si tengo deseo que el olor de tu pelo Mi niña bonita Se queda pequeña Por eso mis labios Por eso mis labios Cuando estamos juntos, más nos enamoramos Aquí hay amor Demuestren que hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor ¡Suscríbete al canal!